FESTIVAL DE TUCUMÁN Bueno, como los fotógrafos somos recontra individualistas, nos perdemos mucho por no saber compartir, y los festivales son un lugar fenomenal para poder compartir con otras personas que no podemos ver seguido. Quiero mandar un saludo al Festival de Tucumán y a ver si invitan alguna vez, porque estos viejos te hacen trabajar, pero no invitan, ¿no? ¡Suscríbete al canal!